La Junta Directiva del Área Rural de Quetzaltenango hace una cordial invitación a la población a participar el día 25 de agosto del presente año a la elección de Niña Independencia del Área Rural. Participan 28 escuelas del Área Rural y es el 25 de agosto, a partir de las 8 y media de la mañana, en el Teatro Municipal. La Junta Directiva del Área Rural consiste en que las niñas tienen una presentación en traje típico, en este caso algunas representan el traje que utilizan en los cantones de Quetzaltenango y también el mensaje que ellas van a dar hacia el público, el mensaje que ellas tienen para las niñas de Quetzaltenango. En este caso exclusivamente del Área Rural, queremos que las niñas sean tomadas en cuenta por la municipalidad y por todos los medios porque también ellas tienen derecho a no solo el área urbana sino también el área rural. Aproximadamente están inscritas 20 niñas y están entre las edades de 9 a 12 años.